Uno, para la agencia de noticias Derfe, para Derfe.ar, vamos a charlar con uno de los precandidatos a diputados provinciales que tiene el Frente de Unidos para Cambiar Santa Fe. Me refiero a Sebastián Cáceres, de Futuro Radical. Seba, ¿cómo estás? Andrés Batistela, te saluda. Hola Andrés, ¿cómo estás? Un gusto charlar con vos. Bueno, tenés una interna tranqui, digo, José Corral, Dionisio Escarpín, Clara García, Antonio Bonfatti, te vas a enfrentar a muchos de los elefantes, en el buen sentido, lo digo, de esta nueva coalición, Seba. Bueno, no es la lucha de David contra Goliat, es la lucha de David contra los Goliat y la Goliat de la categoría. La verdad que es un desafío complejo, ambicioso, el de poder competir con ellos, con, bueno, por ahí con cierta carencia de recursos para sostener una campaña grande en una provincia enorme como es la provincia de Santa Fe, pero bueno, convencido de que podemos marcar una diferencia en términos propositivos, en términos de lógica política. Lo nuestro también es todavía, es la rebeldía que queda, de lo que nos queda de juventud, ya no soy tan pibe, ya tengo una cuota de experiencia importante en la vida y en la militancia política, pero me sigo revelando determinada lógica, y bueno, nuestra lista, que es la única lista 100% radical en la categoría, también representa una manera alternativa de hacer política, de ver la política, de pensar Santa Fe, y eso es lo que venimos a ofrecer. Claro, la diferencia además con respecto a elecciones pasadas, en las que también hemos charlado, Seba, es que, bueno, no te habían dejado participar en su momento dentro del Frente Progresista, tu espacio radical tampoco en su momento estaba a favor de unirse a lo que fue Cambiemos o Juntos por el Cambio, digo, en ese sentido, tu espacio radical y el que vos estás encabezando esta lista de precandidatos, ahora ha recibido otra apertura por parte de los goliates, como vos mencionabas. Sí, yo creo que la gran diferencia, por un lado se armó un frente más amplio, que se llama Unidos, que tiene una pata progresista, adicional a la que ofrecía junto por el cambio, nosotros nos sentimos más cómodos en un frente más amplio, esa es la verdad. Volvemos a presentar una alternativa 100% radical, como te decía, la única en la categoría, y esta vez sí, creo que esa amplitud también viene dada por la falta de un actor que hegemonice la escena. En otras oportunidades, bueno, el gobernador Dicci en su momento y antes el gobernador Bonfatti, tenían un peso específico muy importante y fueron a competir en la categoría de diputados y no había mucho margen para nada más que eso. Hoy, si bien hay candidatos fuertes, como esto que vos mencionabas, creo que va a ser más disperso el voto, el electorado, y creo que también eso da oportunidades para que listas o propuestas alternativas que se cristalizan en listas electorales, como la nuestra, puedan tener mayor expectativa de integrarse en la lista definitiva que los santafesinos vamos a definir en las PASO del 16 de julio. Porque el 16 de julio, nosotros, nuestra expresión política se juega mucho, por no decir que se juega todo, en definitiva es definir por parte de los santafesinos cuáles van a ser las listas definitivas. Somos precandidatos en este momento y si nos empoderan los santafesinos vamos a ser candidatos de cara a septiembre y después llegar a una banca en diciembre para poder demostrar que desde la política se puede construir de un modo distinto, se puede devolverle la esperanza a los santafesinos. Creo que hemos perdido la esperanza en los últimos tiempos, los argentinos en general. Y bueno, el gran desafío es traer esperanza, es marcar un norte, una dirección posible para que los santafesinos estemos mejor. Creo que ese es el gran desafío. Después de las candidaturas, deben ser instrumental y puestas al servicio. Esa es la construcción de una sociedad que nos viene siendo esquiva, pero que es posible. Claro. Justamente vos hablás de construir desde la política y no es un momento fácil, Seba, para decirle esto a la sociedad porque los últimos dos gobiernos han fracasado, estamos peor, estamos esperando en este momento el dato de inflación del mes pasado que se va a conocer por estas horas que estamos grabando y otra vez vamos a hablar de una expectativa anual de cerca de 150%. El momento, digo, mi ley no nace de un repollo tampoco, nace de un cierto hartazgo que no sé si vos también lo estás sintiendo en el electorado. No, es claro eso. Yo me animo a decirte que no son los últimos gobiernos que han fallado. Creo que hay 30 años de errores sistemáticos que nos han llevado a una Argentina que tenía un índice de pobreza a una Argentina que está alrededor del 50% de su población bajo los índices de pobreza, que son mucho más que índice, son dolores, son carencias, son personas que sufren porque no llegan, ya no a fin de mes, sino a fin de la semana. Entonces digo, creo que la dirigencia política se tiene que hacer cargo, digamos, de los errores y del fracaso rotundo que se ha tenido en los últimos largos años y que no han llegado a este estado de decadencia absoluta. Pero acá el gran desafío que creo que tenemos los santafesinos es separar la paja del trigo porque no somos todos responsables de lo que está pasando. Son responsables de aquellos que han llegado a lugares de poder, a lugares de decisión y han tomado malas decisiones políticas. Hay otro que venimos marcando, un rumbo distinto de hace bastante tiempo y que, bueno, en términos electorales, la suerte no ha sido esquiva si los santafesinos no nos han empoderado para estar en el lugar de decisión. Hemos marcado caminos distintos, hemos advertido de un montón de errores, pero sin embargo, bueno, han triunfado aquellos que decían que el camino era por los caminos transitados y al resultado me remito. Insisto, no solamente en términos de índice de pobreza, no solamente en términos de índice de inflación, sino en baja de calidad educativa. Hay muchos indicadores que nos dicen que hemos equivocado los caminos y lo que nosotros venimos a proponer, bueno, son lógicas políticas distintas que apuntan también a la construcción, desde el debate, desde el diálogo, a la construcción de caminos comunes posibles. Si los argentinos no encontramos algunas cuestiones que nos unan, más allá de todas las que nos diferencian y nos dividen, va a ser muy difícil que podamos progresar como sociedad. Claro. Seba, ¿tu espacio de futuro radical está trabajando por alguna precandidatura a gobernador o gobernadora y a presidente? Mirá, nosotros como espacio político no tenemos un candidato gobernador. Nosotros solo hacemos una propuesta en la lista legislativa de diputados. Sí, claro, entiendo como militante político de que uno no puede ser indiferente. Lo más importante es que se va a elegir en la provincia de Santa Fe. Este año, en la PASO, y después en las generales de septiembre va a ser gobernador de la provincia. Nosotros tomamos posición política en ese sentido. Creemos que de las opciones disponibles la mejor es la que encarna Massimiliano Pujaro. No porque creamos que sea el líder ideal, pero sí creo que es el mejor posible. Y en ese sentido, bueno, lo vamos a acompañar para que trate de llegar a la gobernación y después le vamos a demandar y le vamos a exigir que tome buenas decisiones políticas. Porque acá el desafío primero es ganar, pero el desafío segundo y el más importante es gobernar bien. Es que los adolescentes empecemos a tener mejor calidad de vida, es que dejemos de tener como preocupación diaria el problema de la inseguridad, es que dejemos de tener como preocupación diaria no llegar a fin de mes y que podamos empezar a pensar en otras cosas en el marco de una sociedad que sea vivible. Entonces yo creo que el gran desafío de la política es transformar para bien la calidad de vida de los santafesinos y para eso, bueno, los santafesinos vamos a empoderar a determinadas referencias políticas para que ocupen distintos lugares. En el caso mío me propongo como candidato a diputado provincial y desde ahí voy a tratar de marcar un camino que entiendo que es el camino de una Santa Fe con futuro y una Santa Fe posible y mejor. Claro. Si tanto Maxi Pujaro o Carolina Lozada llegan a la gobernación de Santa Fe, ¿qué es lo que puede o va a aportar tu espacio de futuro radical? Porque integran la coalición de Unidos para cambiar Santa Fe y de alguna manera también seguro que luego si esto llegara a suceder van a participar de algunas tomas de decisión. Mirá, nosotros, como se puede ver en la oferta electoral, obviamente somos radicales, yo soy parte orgánica del radicalismo desde hace mucho tiempo, en toda mi vida me he formado en radicalismo y soy radical y me identifico como radical, como te decía, encabezo la única lista 100% radical en la categoría, pero somos una mirada matizada, por eso no estamos adentro de otra lista, por eso no estamos adentro de la lista oficial, ni de Pujaro ni de Lozada, que tienen adentro, bueno, cabeza de listas radicales, pero después gente de distintos espacios y procedencias con miradas muy visibles. Nosotros representamos una mirada específica dentro del radicalismo y desde ese lugar queremos hacer un aporte en la legislatura. Nosotros creemos, digamos, que hay que construir en política aceptando la diversidad, las miradas, como digo, matizadas y no vamos a ser obsecuentes del poder, más allá de que gobierne un radical, cuando tengamos que decirle, me parece que te estás equivocando, se lo vamos a decir y cuando tengamos que acompañarle, lo vamos a acompañar sin medir cuánto costo político pagamos por eso. Vamos a llegar con propuestas concretas a la legislatura, algunas que tienen que ver con las necesidades urgentes de los santafesinos, como son la seguridad y la justicia, y otras que tienen que ver con miradas estratégicas que nosotros entendemos que no tienen hoy el valor en sociedad y en la agenda política que deberían tener para construir la Santa Fe de mañana. Claro. Seba, te agradecemos estos minutos y si te parece, seguimos charlando más adelante, un poquito más en profundidad sobre esto último que mencionabas en torno a los proyectos y lo que ustedes quieren llevar a la cámara baja. Muchísimas gracias por tu tiempo. Cuando vos quieras, Andrés, siempre me gusta charlar con vos y muchas gracias por permitirme llegar también a esta audiencia. Un abrazo muy grande. Un abrazo, eh. Chau, chau. 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 Chau.